Cómo duele el llanto desesperado que emerge como alma en pena desde las profundas entrañas de la tierra, sin que nada pueda hacerse por restañar sus heridas de muerte. Cómo aterra escuchar en la lejanía voces apresadas entre piedras y barro que se van apagando hasta quedarse mudas. Esos corazones que se van agrietando hasta perder el último de sus latidos. Cómo aflige no poder apiadarse de los que claman un hálito de esperanza allí donde no existe el derecho a vivir, sólo el derecho a morir en agonía en brazos de un temblor aciago. Cómo espanta observar impotentes las vidas que se derrumban en un abrir y cerrar de ojos, las que tanto costó construir con sangre, sudor y lágrimas. Cómo son rojas sentir el dolor ajeno desde la más remota distancia sin poder mover una sola mano, ni borrar allá donde esté escrito que deban pagar justos por pecadores. Cómo atormenta observar entre tinieblas, cómo se quiebran sueños sin cumplir, secarse sollozos que ya no consuelan, pedir a gritos que alguien los salve, que su Dios lo ha abandonado a su suerte. Cómo angustia ver desplomarse el paraíso y convertirse en un infierno letal, en el que arden cuerpos y almas, gentes a las que la miseria condenó a vivir en el destierro y morir bajo tierra. Cómo estremece sentir que el tiempo se acaba, que el reloj de la vida no se detiene, que hay luces que lentamente se apagan y criaturas que se consumen sin que nadie pueda rescatarlas. A las víctimas del terremoto de Turquía y Siria es un texto de José Molina Melgarejo. Voz, Elda Hidalgo.